El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Recreo advirtió sobre el alto índice de accidentalidad en la intersección de la calle 47 con carrera 25 y la necesidad según la Junta de Reductores de Velocidad en este lugar. En este sitio solicitamos ante la inspección de tránsito a la ingeniera Emma Vilardi, creo que es que llama, para la construcción de un reductor de velocidad. El reductor de velocidad, pasamos el oficio de parte de la Junta de Acción Comunal y nos dicen que no hay presupuesto para la construcción de este reductor de velocidad. Entonces volvemos a pasar otro oficio para que nos den las especificaciones técnicas y la comunidad en general mandamos, o sea, pagamos nosotros la construcción de este reductor de velocidad y nos dicen que tampoco, o sea, no nos dan solución en lo absoluto. Recordó el Comunal cómo son frecuentes los accidentes de tránsito aquí y de los últimos de ellos ocurridos como son estos que muestran las imágenes. En esta esquina omiten el pare, la señal de pare, los vehículos y siempre colisionan en esta esquina. La de este 28 fue más tenaz porque se montó la camioneta allá al sitio, la barra y se llevó una mesa con todas sus sillas. A Dios gracias, no había nadie sentado en esa mesa. Ante las negativas de las autoridades a la instalación de los reductores, dijo el dirigente comunal que se tiene la asesoría de un abogado para adelantar las diligencias de ley a fin de lograr ese propósito. Ya un abogado amigo nos dijo que se nos ponía la orden para pasar una acción popular para que nos construyan este reductor de velocidad aquí en esta esquina. El llamado de la Junta de Acción Comunal del Barrio Recreo es a la autoridad de tránsito para que se adopten las medidas que eviten accidentes que lamentar.